Cuando me miras así, perdido estoy Cuando me miras así, contigo voy Que puedo hacer, tus ojos son El imán de mi corazón Cuando me miras así, completo estoy Cuando me miras así, yo sé quién soy No pido más, es lo mejor Eres el ángel, luz de mi amor En ti puedo ver la libertad Tú me haces sentir que puedo volar Y sé que aquí es mi lugar Y sé que a ti yo quiero amar Cuando tú me miras así Cuando tú me miras así No hace falta nada más Solo ganas siento de amar Cuando me miras así, perdido estoy Cuando me miras así, contigo voy Que puedo hacer, tus ojos son El imán de mi corazón Cuando me miras así, completo estoy Cuando me miras así, yo sé quién soy No pido más, es lo mejor Eres el ángel, luz de mi amor En ti puedo ver la libertad Tú me haces sentir que puedo volar Y sé que aquí, yo sé quién soy Y sé que aquí es mi lugar Y sé que a ti yo quiero amar Cuando tú me miras así, cuando tú me miras así No hace falta nada más, solo ganas siento de amar En ti puedo ver la libertad, tú me haces sentir que puedo volar Y sé que aquí es mi lugar, y sé que a ti yo quiero amar En ti puedo ver la libertad, tú me haces sentir que puedo volar Y sé que aquí es mi lugar, y sé que a ti yo quiero amar En ti puedo ver la libertad ¡Gracias! ¡Gracias!